La Liga Española Los primeros equipos han preparado este partido a conciencia, los dos quieren los tres puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo El fútbol fluye de las gotas de Modric y Modric influye en el fútbol en ataque de un equipo Estamos hablando de alguien muy inteligente y que siempre sabe dónde están sus compañeros, un jugador especial Con el 14, Casemiro Con el 10, Lukita Modric Con el 8, Toni Kroos Con el 9, Karim Benzema Con el 11, Asensio Y con el 7, Hazard Vamos ya Saca de centro el Madrid 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 El portero que tiene la bola, el equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle Sí, Manolo ha sido una parada hasta sencilla para él Se lamenta Cizú de la ocasión fallada El equipo tendrá que seguir generando ocasiones como esta si quiere adelantarse Prefiere construir la jugada y saca en corto Asensio Corto no se ha quedado desde luego, ha salido fuera No, de hecho se ha pasado de potencia Eso se llama quedarse con un palmo de narices Pelota para los merengues Madrid Si la enchufas de adelanta Sacará el portero porque el balón se va afuera Buen intento, pero faltó un poquito más de puntería Zidane había visto ese balón dentro, pero finalmente no Benzema Asensio Madrid Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Pase que llega Kroos Los merengues han encontrado un buen juez con la banda Se lo está pensando demasiado Gol del Real Madrid que no estaba para tonterías y quiere ir resolviendo este clásico cuanto antes Desde aquel famoso corner del Liverpool al Barça Yo no veía una defensa mirando a las musarañas de esta forma Qué vergüenza No me voy a cansar de ver este gol repetido Paco Zidane verá las cosas de otra manera tras desfogarse con este gol Ir por delante siempre le hace a uno estar más tranquilo El resultado favorable al Madrid Benzema Pelota para Asensio Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí Dice la corner Es una oportunidad magistral para afianzar su ventaja Se la pasa un compañero para iniciar jugada Detiene ese disparo Maximovich Portillo Hasta aquí los primeros 45 minutos en el Bernabéu Paco vamos a lo que vamos y a lo que vamos es a lo que vamos Que es hablar de Jafar Los suyos ganan gracias a su gol Así que eso le convierte en uno de los hombres destacados del partido Veremos si sigue igual en la segunda mitad Saca de centro el Madrid Madrid El portero detiene la bola El equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle Si Manolo ha sido una parada hasta sencilla Corto no se ha quedado desde luego Ha salido fuera No, de hecho se ha pasado de poder Sacará el portero porque el balón se va afuera Buen intento pero falta un poquito más de puntería Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para nosotros Se lo está pensando demasiado Dice la córner Es una oportunidad magistral Arranca la segunda mitad Me gusta como pone el cuerpo entre el defensa y el balón Luka Modric espera la pelota Gol del Madrid Muy cómodo del equipo ahora con ventaja de Dock Ahí está la repetición de ese centro Y acabó definiendo con un cabezazo Nada mal Vamos a echar otro vistazo a ese gol La bola vuelve a rodar y a ventaja Se abren las opciones para la contra Qué gran visión de juego tiene el colega Combina Benzema La saca el portero pero que lo ha muerto Cuidavito con este equipo que te la puede armar en cualquier momento Vaya despiste y vaya gol Rapidísimo hermano No han dado opciones a la defensa Ahí es de justicia es culpar al portero Que ha hecho un paradón Pero ha tenido la desgracia de dejársela al rival Ánimo chaval Que eso le pasa a los mejores Aquí tenemos el gol repetido Vale la pena volver a verlo El entrenador está disfrutando como un enano Viendo a su equipo Ya ganan por una amplia ventaja Final el Madrid se impone a su gran rival No es fácil jugar a buen nivel en estos encuentros Y vaya si lo han conseguido Han jugado con aplomo Y eso es lo que refleja el marcador Buena actuación la suya en el día de hoy Y sobre todo a nivel de equipo Ha tenido una actuación muy destacada Ha marcado un gol que ha sido parte importante de la victoria Se acaba de centro el Madrid Madrid El portero que tiene la bola El equipo rival tendrá que currárselo más Si quiere superarle Si Manolo ha sido una parada hasta sencilla Corto no se ha quedado desde luego Ha salido fuera No, de hecho se ha pasado de poter Sacará el portero porque el balón se va afuera Buen intento pero falta un poquito más de puntería Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para nosotros Se lo está pensando demasiado Y se la córner Es una oportunidad magistral para la fianza Luka Modric espera la pelota Gol del Madrid Muy cómodo el equipo ahora con ventaja de dos Qué gran visión de juego tiene el colega Combina Benzema La saca el portero pero queda muerta Cuidadito con este equipo Que te la puede armar en cualquier momento Vaya despiste y vaya gol Rápido